Se me puso la piel chinita cuando oí lo del Auditorio Nacional. Sí, sí, sí. Te va a poner bueno. Con tiempo de burrucos. Almantes, montes, que todos vamos para allá. Unos más pronto que otros, ¿eh? Vamos con el mismo geriatra. Ya te quedé suave, ¿no? Ya déjame decir eso. Bueno, ya, ¿a qué se debe esta reunión, mi amor? Así nada más no nos salgas con que tienes un nuevo novio cantante de rancheras y que te fuiste de contrabando a casar a Las Vegas, chaparrita. No, no, no. ¿Conociste a alguien? ¿Otro nuevo? No, no. ¿El nuevo empleado del mes de tu corazón? No, ya, 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 que entre broma y broma. No, no, no es ningún novio. Están aquí porque les tengo que decir algo, pero antes quiero pedirles que no se preocupen y que respiren. Ay, Dios mío, a ver, ¿qué pasa, Alejandra? Tengo cáncer y me van a operar en dos días. Voy a estar bien porque lo detectaron a tiempo, pero tenía que decirlo. Cáncer, ¿en dónde? Cáncer de seno.